Propicios días, volvemos a la carga con los vídeos de tips en menos de dos minutos Hoy vamos a aprender a convertir canciones de un formato a otro Sin tener que instalar nada online, etcétera, etcétera, etcétera ¡Facilísimo! Lo primero, hice un vídeo para cómo convertir entre diferentes formatos utilizando iTunes Porque deberías utilizar iTunes, que siempre lo digo que parece que me paga para que lo recomiende Pero bueno, para la gente que no utiliza iTunes o en este conversor que vienen muchísimas más opciones Muchísimos más formatos, pues también nos puede valer Pues esta es la página, online-audio-convert.com Ojo que no es audio converter, es exactamente como lo pongo Porque si varías un poquito, también existen, pero no son tan completos como este, ¿vale? Supongo que con otros títulos y otros nombres habrá muchísimos, pero hacedme caso, mirad que completo este Pues lo primero, elegimos el tema que vamos a subir desde nuestro ordenador O también nos deja poner un enlace desde Dropbox, Google Drive o cualquier otro link Y además nos va a detectar en qué formato está, su peso y la calidad Ojo porque esta calidad la va a suponer un poco por el peso del archivo, ¿no? Quizá no sea su calidad real, cuidado con esto Y te dice a qué quieres convertirlo, a qué formato, pero fijaos la de formatos que hay aquí Es que es espectacular y cada uno con diferentes calidades, etcétera, espectacular Si no tenéis muy claro todos estos formatos, hice un vídeo que os dejo por aquí con los diferentes formatos Los principales, no todos los que hay aquí, unos cuantos menos, pero os cuento Sus particularidades, por qué sí, por qué no, por qué es bueno, cuánto de compresión, cuánto ocupa, etcétera Cuando seleccionamos uno de los formatos, pues un poquito más abajo del convert explica un poco en qué consiste Ojo, recuerda que no se puede aumentar de calidad, o sea, si tenemos un archivo con un B3 no podemos subir su calidad a WAP Sí podremos convertirlo, pero como dice el refrán de donde no hay no se puede sacar Y luego además es que tenemos ajustes avanzados, nos dice que si solo queremos convertir un trozo Que el bitrate sea constante o no Los canales, bueno, la frecuencia de muestreo, cosas más avanzadas que si no controláis no lo toquéis Nos deja hasta para poner la canción en reverse, ¿no? Yendo hacia atrás o el comienzo o el fin que esté un poco como suavizado Nos deja poner algunos metadatos como nombre, artista, álbum, año, género y comentario Y una de las mejores cosas es que se puede hacer en lotes No sé cuántas canciones se puede poner, pero yo he puesto 53 y me ha dejado, hace que dar las 53 Y lo hace del tirón todo Pues ya estaría, creo que me ha pasado dos minutos, pero como en otros fue 1.30, 1.40 Me debíais unos segunditos, pues ya está, compensado Es que no puede ser más sencillo, más simplificado, más útil, más completa esta página Tengo que empezar a pedir dinero a esta gente por hacer estos vídeos Adiós, hasta otro vídeo de Tips en 2 Minutos Adiós